Llamado todo por Lali Germaneto, que es la gran figura de Villa Carlos Paz. Así es, un petit desfile. Petit desfile. A ver. Bueno, Lali, presentando este desfile acá en Chile, también en un lugar renovado de Carlos Paz. Gracias. En primer lugar, gracias a Marcelo y a vos, Sofía, por haber venido, que recién llegando a Buenos Aires. Pasaron, creo que, directo por la ducha y llegaron aquí. Muchísimas gracias. Es un petit desfile con la apertura de temporada en este lugar maravilloso que es Chile Lake Bar. Y acompañada de las mejores, de Azul Espertino, Sabri Luraschi, Ángela Bruno y Brenda Wulgen. Un equipazo que formamos para empezar a hacer todas estas producciones que en Carlos Paz nos abraza siempre con tanta buena repercusión. Con emprendedores, Brenda, también, ¿no? Apoyando a emprendedores de acá de la ciudad. Por supuesto, estamos haciendo alianzas con emprendedores que nos están apoyando a nosotros. Nosotros a ellos, en parte, también. Es un poco apoyar el arte, el talento que hay en la ciudad. Con las chicas con las modelos, también, que son de acá de Carlos Paz. Y, nada, súper agradecidas con toda esta gente que nos está dando una mano inmensa, que ayuda a visibilizar nuestro trabajo. Así que, nada, agradecida con todos los emprendedores y sponsors que nos apoyaron. Mucha gente que vino a acompañarlos, ¿no? Familia, amigos. Sí, la verdad que superó las expectativas que teníamos. A último momento, la verdad, tuvimos que decir, ya está, ya no hay más lugar. Súper agradecidas por... Ay, se cortó justo ahí. Justo ahí, que estaba hablando... Ahí lo vemos, si podemos retomarlo. Sí, para ver. Qué lindo, en este lugar tan lindo en Chile. En Chile, este lugar nuevo que... En la costanera. En la costanera y que habilitó un montón de... Había un montón de gente, porque era arriba, abajo... Sí, 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 estaba llena la mesa por el evento. Y todo el desfile era alrededor de... Sí, claro, las chicas iban a armar una pasarela bien... Exacto. Adaptada al bar, ¿no? Sí, sí, sí. Al restaurante. Lo tenemos, lo retomamos. Ahí lo vamos a retomar. Pero, bueno, me gusta esto también del apoyo que han recibido de empresas, negocios locales. Sí, sí, está bueno apoyar, porque el desfile es de excelente nivel, bien organizado, una linda propuesta, muy linda propuesta, con el tiempo justo. Exacto. Eso lo destacamos con el Marce. Lo vemos. Particular y otra por la gente que nos acompaña, familiares de modelo, los sponsors, amigos personales. Así que, ¿qué vas a pedir? Chocha, felices. Bueno, Sabri, decía Lali que se organizó en tan solo dos semanas, ¿puede ser? Sí, dos semanas a full, en la época que más trabajo tenemos en el año, así que creo que vale doble el esfuerzo que hicimos, pero bueno, tiene sus recompensas, de verdad que... ¿Los modelos también? Los modelos son la mayoría de acá de Carlos Paz, tenemos algunas de Córdoba, algunas agenciadas, otras que son independientes. Eso varía, siempre estamos trabajando con las mismas chicas porque las queremos, porque son maravillosas, pero, por supuesto, abiertos a incorporar nuevas caritas. Y bailarinas también. Y bailarinas que son talentosísimas. Súper recomendable su trabajo, suelen hacer muchas obras, forman parte del grupo de Mariana Macera, que para mí es sublime y es el mejor de Carlos Paz. Así que, honradísimas de que estén con nosotros. Bueno, y Azul, para sacar fotos tuviste un ambiente ideal, te digo. Sí, la verdad que acompaña mucho el entorno, el lugar es hermoso y, bueno, nada, el espacio es increíble. Así que, súper agradecidas con Chil también por dejarnos intervenir acá. Desafíos que ustedes van superando también como grupo, como equipo de trabajo. Sí, completamente, es súper lindo, la verdad. Es muy, muy lindo. Que vengan muchos más. Que vengan muchos más. Y a seguir, Lali, que recién empieza la temporada. Así es, recién comienza la temporada. Nos estamos reordenando post-pandemia todavía con los eventos. Por eso nos reagrupamos y comenzamos a atraccionar todo lo que podemos y lo que humanamente es posible. Pero yo les quiero agradecer a ellas porque cuando les dije, vamos a hacer esto, para que la gente entienda. Los desfiles llevan de mes y medio, dos meses o tres meses para ser armados. Y nosotras salimos como toras y estoy súper orgullosa de ellas, que de alguna manera son como pollitos míos que me fueron acompañando. Así que agradecerles y desearles a todos felices fiestas, que tengamos una muy buena temporada. Y nada, me siento absolutamente, como dije, honrada y feliz por poder mostrar nuestro arte, poder compartir nuestra creatividad y animarnos a hacer cosas en este momento donde la verdad es complicado, pero tuvimos una respuesta maravillosa. Así que gracias al equipo, gracias a Chile y gracias a ustedes por la nota. Muchas gracias. Muy lindas las chicas, un gran equipo de trabajo también, ¿no? Toda la gente de Carlos Paz. Exacto. Eso es lo importante. Que apuesta por nuestra ciudad. De buen nivel, que hacen cosas de muy buen nivel, que hacen cosas muy profesionales. Así es. Muy profesionales. Así que bueno, allí iremos, si hay más eventos, vamos. Siempre vamos. Nosotros vamos. Siempre listos. Vamos a la última pausa ahora. Ahí venimos. Vamos a la última pausa.